Bienvenidos a los resultados del chance del jueves 15 de agosto del 2024 Paisita Día Y el número ganador es ocho, siete, siete, ocho Chontico Día Y el número ganador es cuatro, tres, siete, seis ¿Quieres ser el próximo en ganar? Pues no olvides darle me gusta, suscribirte y activar la campana para ser el primero en saberlo Felicitaciones a todos los ganadores A continuación, otros resultados A continuación, otros resultados A continuación, otros resultados